Hey guitarplakes, espero estén super bien, yo soy Zersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión en un episodio más de la serie Pocket Zers y voy a ver que es lo que voy a hacer en el gameplay de hoy anteriormente les había dicho de que quería ir a exploración, y eso si que es cierto y también quería hacer las vías de... de... de lo de ahí abajo iba a decir tren, pero no, no es un tren, pero bueno, las del minecart y como pueden ver ya les cambié el nombre, ahora son azules eso lo hice a través de MCP Master porque aquí sigue sin dejarme cambiarle el nombre en el yunque me refiero al yunque porque acá arriba si que puedo escoger colores pero a la hora de escoger en el yunque no, y pues eso si que es bastante extraño ahora voy a comer un poco, ya está, y ahora si les quería decir de que iba a poner aquí todo esto, pero necesito primero llenar esto de agua entonces vengo a la parte de aquí que es donde está todo de agua estoy en la versión oficial ya de minecraft P como pueden ver pues ya estoy en la versión oficial bueno, como se dan cuenta, pues porque ya no está en la parte de arriba los números esos extraños de la versión en la que estoy y todo eso entonces pues lo pueden instalar ustedes manualmente tal como les enseñé en el tutorial pero bueno, vamos a ver que tal me va todo esto y así sucesivamente pues pueden hacer eso lo que les enseñé en el tutorial sin tener que esperar a que yo suba un APK o algo así y creo que es más rápido para todos para que no estén esperando a ver a que hora la paso o algo así entonces pues pueden hacer ustedes su APK y sucesivamente ahora ya está esto, rara poción, igual esto ahora sí pues voy a seguir poniendo botella de agua, botella de agua y botella de agua genial, ahora sí pues tengo rara poción y tengo botellas de agua ahora déjenme revisar acá porque no voy a poder hacer las vías a mí me gustaría pero no porque aquí están los materiales que tengo y vean, solo tengo 16 más 12 que serían 8, serían 28 bloques de hierro y eso sí que no me alcanza, no me alcanza para las vías porque me gustaría utilizarlo para otros materiales entonces no voy a hacerlo de las vías aunque quisiera pues no, no podría no podría mucho hacerlo de las vías pero bueno, voy a ir acá por un poquito de este material como se llama, glowstone o polvo luminoso para poder hacer pociones con más potencia con más potencia y después hacer con con más rara poción no, dejen quitar esto de aquí porque si no me voy a equivocar rara poción no no, 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 no rara poción no a ver, a ver, a ver, a ver rara poción tampoco y rara poción bueno, déjenme poner un poquito de azúcar aquí aquí tengo el azúcar ya está, creo que con esta serán suficientes no necesito mucha pero ya está con esto pues la pongo y voy a poder hacer la poción de velocidad para poder salir ya a exploración un poquito y entonces, dejen dejar aquí algunas cosas como por ejemplo esta armadura que es de aspecto ignio como pueden ver protección contra fuego y está muy bien está muy, muy pero que muy bien esa armadura y mejor me llevo esta de 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 malla mejor me llevo esta de malla puesta de una vez y ya está para que, para para no gastar tanta me gustaría llevarme de hierro pero como pueden ver ya no tengo mucho, mucho hierro y pues no estaría bien gastar y todo eso ahora necesito saber que tanto tengo aquí en el inventario que es esto que también tengo de más tengo muchas cosas basura déjenme llevo todo esto por cualquier cosa porque es que voy a ir de exploración entonces pues va a costar trabajo mucho, mucho trabajo y ya está todo lo demás si me sirve si todo lo demás si me sirve me gustaría llevarme una espada genial pero no lo sé aquí puse el hierro que ya está genial había puesto cristal pero si ya me acordé que lo recogí vean cuánto tengo 28 tengo muy poco de hierro ya están las pociones de rapidez y y ya ajá ahora estas botella de agua botella de agua y botella de agua bueno voy a hacer otra poción rara para que esto se siga haciendo y y no sé todavía si dejar estas con si, si, si voy a hacer 3 y 3 3 para que yo pueda ir rápido y 3 para que yo pueda durar más tiempo con la de con la velocidad y creo que eso estará bastante genial ahora pues ya tengo más pociones raras de estas y quito esto botella de agua poción rara botella de agua y por aquí debe de haber una botella de agua rayos me hubiera gustado hacer esto detrás de cámaras pero no me gusta hacer tantas cosas detrás de cámaras para que ustedes también vean y aprendan todo lo que yo hago dejen recoger el cristal que dejé por acá son 3 1, 2, 3 y me va a sobrar una botella porque no quiero tantas y ya está como pueden ver pues si me sobraron 2 me van a sobrar 2 pero las voy a bueno es que solo quiero una voy a rellenarlas de todas formas y pues ya con esto para poder salir y voy a empezar a preparar todas las cosas que voy a llevarme y etc ahora si por aquí rara poción rara poción vaya lo bueno que dice ahí está botella de agua uy esto no es que estoy haciendo vamos espero que salga bien porque casi gasto casi gasto rayos ahora si pues me tengo que llevar la brújula eso si este barco también por cualquier cosa por si lo llego a utilizar y todo lo demás pues ya no todo lo demás lo voy a dejar flechas si que quiero aquí aquí vi si flechas si que quiero muchas todas las que me puede llevar porque viene muy bien llevarme todo esto y por aquí pues voy a seguir dejando algunas cosas que no voy a utilizar como no es que esto lo sigo dejando aquí y aquí no va esto va acá aquí está el oro no sé por qué tengo oro ahí pero bueno ahora sí pues rara poción rara poción genial ya está ahora pues aquí seguiré haciendo más una dos y tres con esto estará bien con tres y tres como había dicho pociones objetos aquí aquí voy a dejar lo demás rara poción rara poción rara poción botella de agua esta no botella de agua tampoco rara poción rara poción y rara poción tengo dos botellas de agua eso está bien las voy a dejar aquí poción de rapidez y ya está como pueden ver pues tengo tres y tres eso significa que tengo seis no me digas si tengo seis y estas tres las voy a hacer rápidas si las voy a hacer para perdón para que duren más tiempo y las otras no mejor hago cuatro si hago cuatro y dos para que para que yo pueda ir más rápido entonces para que para una de ida y una de venida entonces si hago cuatro y si y dos y dos con doble de potencia o creo que son tres de potencia la verdad es que no lo sé cuáles son necesito irlas dejando aquí para no confundirme velocidad tres velocidad ocho ocho y ocho genial ahora si pues tengo que hacer aquí una más una más aquí y ya está bueno voy a poner estas dos de una vez y pongo uy esto no es este este estas van a durar estas van a tener más potencia pero me van a servir para irme y después para regresar ahora pues ya es todo lo que necesito ahora solo tengo que organizar aquí mis cosas del inventario como por ejemplo estas flechas aquí comida me hace falta comida pero no hay problema aquí tengo mucha aquí tengo bastante ahora si y si entonces ya no puedo poner los rieles porque ya no tengo vean ahora van a durar más estas donde están aquí el doble de velocidad y entonces pero duran muy poco se disminuyó ese es un robo pociones rapidez y si esta esta es la la que quiero que que dure más tiempo vaya es que estas duran muy poquito vean vaya esto si que es feo voy a correr más rápido eso si estoy seguro pero pero va a durar muy poco muy muy poco bueno ya está ya tengo cuatro pociones geniales esta hacha de hierro me gustaría llevarme otra por si encuentro algún tipo de árbol así bien genial y pues me lo quiero llevar eh traer perdón pues ya está no sé que tanto voy a encontrar con esta nueva versión a ver si se modificó el mapa o algo o hay cosas nuevas entonces me llevo eso y ya está todo lo demás lo voy a dejar como por ejemplo esto esto que tampoco lo voy a utilizar palas pala quizás una pala nada más y ya esto esto si que lo dejo después lo organizo obviamente pero por el momento no quiero que esté aquí en mi inventario y voy a dejar todo esto que no es tan tan importante y después me voy ahora me llevo un poquito de carbón así y madera madera si que me llevo bastante así con esto para que para hacer palitos y etc por si llego a necesitar cosas para craftearme y todo eso ahora me hago una pala de hierro aquí una pala de hierro solo una y ya con esto pues estoy bastante bien ahorita mismo me gustaría llevarme una espada genial y rompibilidad y que que tiene esperen y botín dos y castigo uno castigo dos bueno me llevo esa esa de diamante para cualquier cosa o por si la llego a ocupar o algo así pues ya está estoy bastante bien ahora si para salir de oh esperen por si encuentro conejos me llevo esto esto si que me llevo por si encuentro conejos y en caso que vaya a encontrar algún lobo pues me llevo estos huesos un poquito más no es tan mal tengo muchos huesos entonces ahora si yo me voy y me paso a despedir hasta luego Kanchi hasta luego Hiro y hasta luego Pelusa nos vemos después a ver cuantos episodios me vuelvo a perder ya está vámonos ahora voy a ir para allá todo derecho hacia allá porque casi no he ido para allá si no estoy mal entonces me pruebo la primer poción de velocidad a nivel dos y como pueden ver pues supuestamente voy más rápido esto es un robo no voy tan rápido como pensaba a ver veamos voy a comer todo 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 para poder ir más rápido creo que eso no interviene mucho de todas formas yo me voy corriendo ahí hay algo extraño ah pensé que era una estructura pero no eran árboles que todavía no se generaban y ahora si si he ido para acá pero hasta aquí nada más lo podrán ver en los primeros episodios pero ya después de aquí ya no he venido entonces si me traje la brújula si aquí está la brújula y la brújula pues va a apuntar siempre a mi casa que está allá bueno no a mi casa sino al punto de spawn que está muy cerca de mi casa y pues ahora si a ver que encuentro vamos de exploración vean se están quemando estos esqueletos y oh rayos casi no la logré pasar pero no hay problema y como pueden ver pues voy muy rápido y eso si que está bastante genial yo ya estuve aquí oh ya recuerdo que lugar es este si oh no 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 si ya recuerdo que lugar es este uy 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 eso hubiese sido un fail muy feo ahora si voy a continuar por acá y ya está voy a ir para acá no sé si voy bien siquiera pero bueno yo voy a ir para allá simplemente para explorar si me pierdo pues estaría genial pero no tanto oh rayos genial y yo ya estuve por acá si no estoy mal yo ya estuve pero nada más por aquí por estas orillas en los primeros episodios porque recuerdo que por aquí construí una torre que casi si si por aquí construí una torre ahí está vean allá fue mi primer torre donde me me escondí pero me tuve que que bajar de allí por la noche porque no estuvo nada bien fue en el segundo episodio si no estoy mal y la poción ya se terminó es un robo bueno me tomo la otra ahora si me voy de aquí y como pueden ver pues la poción se termina muy rápido y si yo ya he estado por acá pero hasta aquí porque no pasa este este bioma y vean aquí hay más plantas de estas azules que eso viene genial hongos setas mejor dicho y aquí están champiñones y todo eso pero eso si que no me interesa por el momento yo lo que quiero pues es encontrar algo algo extraño no se también me gustaría encontrar el bioma donde están los lobos y a ver si puedo domar varios lobos o domesticar varios lobos mejor dicho domar es para caballos o así pero domesticar si quiero domesticar lobos y ya quiero empezar a tener lobos y si encuentro un bioma de nieve sería genial para traerme nieve y hacer un golem no se tantas cosas que pasan por mi mente que quiero hacer y ahí está soy Tarzan genial uy casi caigo ahora ahí había un bioma extraño pero yo voy por acá ya está genial y ahora para allá uy casi caigo fuera no importa no importa yo soy súper rapidísimo uy 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 ya empezaron a salir estos esqueletos y debo de tener cuidado porque creo que la dificultad es más alta ya en estas versiones no sé eso creo yo si no pues ya estoy alucinando un poco lo bueno que traigo la brújula y traigo muchas cosas ahora esperen que no por nada lo traje ah espera no me abandones ya está vamos a continuar por allá que es más rápido por cierto lo habrán visto en la review que hice creo que si presiono doble o si lo dejo presionado no sé pero con una de las dos debo de ir más rápido si presiono o presiono muchas veces la verdad es que no tengo idea pero yo voy a ir avanzando a ver hasta donde me pierdo aquí hay un bioma extraño enfrente de mí ¿qué haces? no sé qué hace bueno como que se quedó así presionando todo eso vámonos y ya está recoge esto y continuamos este bioma ¿de qué será? ¿de champiñones? no lo sé pero tiene árboles muy grandes y eso es genial ¿no? no sé ustedes pero eso es genial ahí viene un zombie mientras no se acerque otro zombie y muchos zombies entonces yo me quiebro a este zombie genial y debo de tener cuidado es el mismo bioma sí por el cual estoy pasando oh rayos ya empezó a llover lo bueno que aquí no caen truenos eso es genial bueno sí caen pero no encima de ti creo y si sí caen pues no explotan como es survival craft que me explotó un trueno y pa me quebró por completo este bioma sí que es de árboles enormes y me está dando lag aquí dentro de este bioma extraño creo que es el de champiñones o algo así me comentaban el de setas o algo así ahora continúo por acá porque jungla no es creo que no creo que no es jungla porque es diferente creo que el césped es diferente y encuentras más cosas pero vaya a no ser que sea el de bueno creo que si talo uno de estos escucho un ruido uy da miedo bueno creo que si talo uno de estos puedo saber el tipo de árbol y con eso pues saber qué bioma es allá va un zombie debo de tener cuidado porque escucho un ruido extraño no sé si ustedes están bien pero yo escucho un ruido extraño así como pasos de araña uy dan miedo las arañas ahora si para los que no lo sepan yo tengo una especie de fobia a las arañas ¿por qué? porque en una ocasión tenía una araña en mi cara y en serio no me había dado cuenta yo la estaba tocando y tocando sin darme cuenta que era una araña yo pensaba que era cabello o algo así pero no era una araña y me dio mucho miedo ahora si continuo por acá y bueno fue horrible en serio fue muy horrible no se lo aconsejo a nadie pues no sé en dónde estoy exactamente uy ese brinco sí que fue alto no sé en dónde estoy exactamente pero el chiste es perderme aquí sí ya no importa ¿por qué? pues porque me traje una brújula y eso viene muy genial ahora sí aquí voy a intentar subir y ya está aquí hay escaleras o escalones uy ahí viene un zombie pequeño ahí viene un zombie pequeño o si no un zombie aldeano pero escuché una voz de zombie extraña se escuchan como que un poco más finas no sé como más claritas y esas las distingo porque me han matado muchas veces los zombies pequeños eso es horrible en serio ahora sí pues voy a continuar por acá porque es que no sé este bioma lo he encontrado en todo este mapa la semilla me gusta pero no cuando encuentro este bioma por todos lados ya está por acá no no hay nada más por acá vamos solo quiero encontrar un bioma donde hayan lobos uy esqueletos no yo me alejo de ellos esqueletos sí que no escuché una araña y me sigue una araña creo y si no pues ya ni modo se queda allá ahí hay un zombie zombie aldeano que lo podría convertir pero no tengo suficiente oro para hacer manzanas doradas y eso y espero no ir equivocado o en sentido contrario ¿por qué? pues porque no quiero regresar al mismo lugar donde ya he estado y pues a ver qué encuentro es quiero encontrar cosas diferentes no me gusta acercarme mucho a este lugar oh vean hay una fuente aquí enfrente una fuente aquí enfrente vaya rima que me acabo de aventar y voy a romper una de sus de sus entradas ¿por qué? porque con esto siempre que encuentro una de estas le rompo una entrada para yo darme cuenta si ya estuve por aquí o no y es más para diferenciarlo aún más voy a poner un un tronco en el centro ya está y voy a continuar es que de eso se trata esto investigar 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 hasta encontrar cosas nuevas o algo genial aunque el mapa va a pesar más para cuando se los pase después va a pesar eso da miedo uy genial no se puede acercar a mi porque está lloviendo pero si lo ven es un enderman que está rodeándome oh eso da miedo yo me voy yo me voy de aquí yo me voy de aquí ahora si en donde estoy no tengo idea pero bueno el chiste es perderme como pueden ver pues tengo la brújula y pues eso no importa si me pierdo o algo ya sé como regresar solo tengo que seguir la brújula mientras no me maten porque pierdo todo lo que llevo encima todo mi espada de hierro mi super arco todo y por eso no quisiera morir vean es que estaría horrible perder todo esto me hubiera traído una espada con ignifugo simplemente por si encuentro vacas o algo pues tener donde conseguir comida o algo por el estilo vaya no me gusta salir de noche porque los biomas se ven como que más oscuros y como que ya no se distinguen y todo eso y pues es horrible vean este arbolote me agrada porque no sé es genial este arbolote vaya que genial arbolote no sé siquiera de que bioma sea hay un bioma extraño de super árboles allá pero yo lo que quiero es encontrar un bioma donde hayan lobos en serio ahora si no voy a descansar hasta no encontrar lobos porque porque tengo brújula ahora si que no hay problema si me pierdo porque tengo una brújula y puedo regresar en cualquier momento debo de tener cuidado de no caer en lava porque sería un fail horrible ahí vienen los esqueletos y yo me voy yo me voy yo me voy rayos ahí viene un zombie pequeñito vean ahí está sabía que es la voz de un zombie pequeñito debo de tener cuidado aquí con estos porque se acercan uno de un lado y otro de otro y esos zombies pequeñitos pues son muy mala onda muy mala onda y son muy rápidos aparte entonces no conviene estar junto con ellos y aquí enfrente hay otro zombie bueno yo me alejo de ellos es que yo quiero un lobo yo quiero un lobo rayos no voy a descansar hasta no encontrar un lobo obviamente no en este gameplay porque ya me di cuenta que estoy yéndome hacia puro desierto hay muchos desierto conejitos genial pero no me los puedo llevar así como así bueno acompáñenme a la aventura oh que genial que genial hasta esto queda de miniatura así los tres conejitos me van a seguir en la aventura ahí vienen zombies yo me los quiebro ya está tomala tomala sería genial poder domesticar conejos y llevártelos por todos lados no sé a ustedes pero me gustaría a mí bueno por lo menos ya sé dónde hay conejos eso está genial pero vaya que que yo no quiero conejos yo quiero un lobo un lobo un lobo y estoy en desierto otra vez siempre siempre termino en desierto no entiendo si es mal hacerte o algo pero siempre termino en desierto y y vamos que que extraño la brújula apunta hacia mi derecha vean más conejitos genial se ven bien geniales ahora yo continúo por acá y pues creo que me pasa a despedir si eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado voy a continuar la aventura para allá así que aquí me voy a quedar espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego bye vamos conejitos vengan miniatura una selfie oh que genial genial